Estamos en posición. Comiencen el acerto. ¡No! ¡No! ¡Ahí están! Nos acercamos. Está en alerta. Hola, Bruce. Tan apuesto como siempre. Ahora te los eliminamos. Lo siento, Bruce. Me uní a él para protegerte. Dijo que si te encontraba te dejaría... ¿Qué? ¿Vivir? Ay, no le creí, por supuesto. Pero ganamos tiempo con eso. Le di información falsa. Pobre consuelo para los que murieron en mi lugar. Por favor, Bruce. ¿Tienes idea de qué? ¿Crees que estoy aquí por casualidad? Vayámonos. Podemos vivir libres de él. Estar juntos. Juntos ya no es opción. Imbécil. Tengo trabajo que hacer. Yo también. Bien. Estar juntos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Él te acogió! ¡Te entrenó! Está bien que se volvió insoportable, pero ¿abandonarlo por Superman? No soy Dick Grayson. Él es Demian Wayne. ¿Wayne? El hijo. Pero Superman ha sido más mi padre de lo que tú lo has sido. Dejaste de ser mi hijo cuando mataste a Dick Grayson. Él era mi hijo. ¡Suscríbete! 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 Estás muerto para mí. ¿Estás bien? Ya vámonos. ¡Suscríbete! 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 ¡Lazgo! ¡Suscríbete! ¡No puedes seguir así! Suficiente, Raven. Suficiente, Raven. Suficiente, Raven. Suficiente, Raven. Raven, muéstrate. No le vayas a contar a los demás. ¿Despacio, chico rudo? Si caminas. No le vayas a contar a los demás. Llévalo afuera. No pienso dejarte... ¡Hablo! ¡Miren lo que encontré! Hora de terminar esta insurgencia. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Superman es el enemigo, Hal. No yo. ¡Suscríbete! ¿No es ahora cuando desaparecemos? ¡Me lleva! ¿Pensaste que podrías engañarme, Bruce? ¿Como lo hizo él? Esto no se trata del Guasón. Se trata de ti. Yo perfeccioné este mundo. Tantas vidas perdidas porque me contuve cuando debí usar todo mi poder. ¿Para qué? ¿Para controlar? ¿Para oprimir? ¡Pude haber evitado lo de Metrópolis! ¡Salvado a mi familia! El crimen también se llevó a mi familia, Clark. ¡Pero tú no fuiste el arma! ¡Ya! ¡La atalaya! ¡Súperman! ¡Se acabó tu tiempo! Los detalles de la isla Stryker son imprecisos. Las fuerzas insurgentes atacaron aquí hace 90 minutos. ¿Qué? ¿André está allí? Vamos en vivo con André García. ¿André? Gracias, Rob. Este lugar es un caos. El alto consejero Superman y sus fuerzas de tierra aún no combaten contra criaturas marinas que parecen insectos. Los metohumanos se defienden, pero las fuerzas armadas están siendo arrasadas.